Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más, una noche más a la feria en interalbería. Aún podemos llevar la cuenta, es la tercera noche aquí en el recinto ferial, en directo desde aquí hasta sus hogares, hasta vuestras casas, hasta las 12 aproximadamente de la noche, hasta que empiece, en este caso, en el día de hoy, la tertulia taurina. Bueno, hoy tenemos motivos para estar contentos, somos campeonas del mundo de fútbol, sí señor, y qué más, pues porque estamos en feria, o sea, tenemos todos los ingredientes para estar felices. Yandida, qué guapa te veo, pero bueno, qué elegancia, qué porte. Estamos en feria. Es verdad, es verdad, te siento muy bien. Muchas gracias, tenía yo muchas ganas de ponerme mi traje. Hay que decir que el vestido es bonito, pero la percha... Gracias, gracias. Oye, hace lo suyo. Hay que decir que es un vestido que no ha prestado artesanía al rocío, la verdad es que difícil elegir uno, porque todos los vestidos que tienen en ese sitio son preciosos, también los complementos, las flores, o sea, que voy total look, como se dice ahora, ¿no? La gente que se dedica a la moda, y eso es total look artesanía del rocío. Estamos conociendo a la influencer rociera. Total, influencer rociera. Yandida Villegas. Pues, así que estoy muy contenta, porque tenía yo muchas ganas de vestirme con el traje de gitana. El año pasado me quedé con toda la espinita, porque como estaba embarazada era más difícil meter una barriga de seis meses dentro de un traje. ¿No hay vestido de gitana de primamá? No. O a lo mejor alguna habrá, pero te lo tienen que preparar con tiempo, claro, efectivamente. Y no era factible, entonces me quedé con yo con la espinita clavada, pero este año sí ha tocado. Así que muy bien, estoy muy contenta. Y muy guapa, además. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, hoy también tenemos cita con los Instagramers, ¿no? Por supuesto, como todas las noches. Hoy, la publicación del día de hoy es una foto de ese homenaje a la mujer que se ha celebrado esta mañana aquí en la caseta municipal. Un homenaje a la mujer como el evento más destacado, podemos decir, de este domingo de feria. Y además, pues que también coincide con ese campeonato del mundo que ha ganado la selección femenina absoluta de fútbol. Así que hoy, el día de las mujeres, está claro, Alfredo. Ojalá sea todos los días del año el día de la mujer, por supuesto que sí. ¿Y quién se llevan de premio hoy? Y hoy, el premio. Bueno, a todos los comentarios en esa publicación, como hacemos todas las noches, antes de que acabe el programa. Haremos ese sorteo, se desvelarán los ganadores y lo primero que se va a sortear. O sea, el primer nombre se llevará una merienda en la Dulce Alianza, ya la última de las tres. Bien. Pues mañana ya termina la feria taurina y ya terminan también las meriendas de la Dulce Alianza. Bueno, las meriendas de la Dulce Alianza siguen así que sí. Aunque no os tocan, yo aconsejo que vayáis a la Dulce Alianza a merendar, a desayunar, a lo que queráis, porque me merece muchísimo la pena. Hoy he merendado yo de la Dulce Alianza. Hoy he merendado, claro, te has quedado tú ahí con tu cosa. Hoy he merendado. Tenías que ir a la Dulce Alianza. No, me lo han traído a casa, me lo han traído. Bueno, a casa, perfecto. Un dulcecito para merendar. Eso es muchísimo, muchísimo mejor. Buena obra. Y luego un menú de gustación, en este caso, en la cuarta planta, que es el restaurante que está encima de la Escuela Municipal de Música. Así que genial la veré. Otros dos sorteazos. Dos regalazos, claro que sí. Total. Pues, ¿qué tenéis que hacer rápidamente? Entrar en Instagram, buscar la cuenta de Interalmería y opinar ahí, contar cosas, yo qué sé. Contarnos cómo se lo están pasando, qué van a hacer hoy, llevamos tres días de feria, si van a salir, si se han salido mucho, pocos, si todavía les queda mucha feria por delante. Muchos comentarios han llegado ya, la verdad. Así que luego, si quieres, te voy contando un poquito más qué se mueve por la red. Incluso podéis lanzar piropos a Yandira, lo guapa que está vestida de flamenca. Genial. Bueno, pues vamos a saludar a Chelo también, ¿no? Muy bien, vamos a saludarla. Chelo Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Ya te he oído, Alfredo, que hoy has merendado. Hoy he merendado, sí, sí. Porque me he acordado que después pasó mucha envidia. Que no me entero yo de qué pasas hambre. Cuando te veo por ahí cenando, te he dicho yo, bueno, pues nada, de ahí me he merendado por lo menos. No, no, hoy ya te garantizo que no vas a pasar hambre. Bueno, bueno, bueno. Ya veremos por qué. Sorpresa. Bueno, pues sí te comento, Alfredo, que en cuanto saludemos a toda la audiencia que tenemos ya pendiente de la pantalla, me voy a ir corriendo porque la cola de gente, de fans de RVFV es impresionante. Recorre toda la avenida, hasta casi la autovía. ¿Qué dice? Como lo oyes, a las nueve y media de la noche empieza ese concierto, las puertas ya están abiertas desde hace más de una hora, pero la gente sigue bajando, es impresionante. Puede que esté en torno a las 15.000 personas en el recinto principal de la feria. El último día me contaba, Cris, de Class Music, que el concierto va a durar aproximadamente seis horas. Seis horas de concierto. Sí, sí, porque va acompañado a un grupo que lo va a hacer de telonero, va a ver sorpresas y tal. Lo que es el espectáculo, seis horas. Una barbaridad. Desde luego sí que se ve muchísima gente joven, muchos chavalines muy jovencitos. Bueno, pues te dejamos que vayas para allá. Pues rápidamente, rauda y veloz. Venga, ve corriendo, ve corriendo. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Tenemos ganas de ver esa cola, a ver cómo va la espera del concierto de R.V.F.U. ¿Tú serías capaz de tararear alguna canción de... Pues la verdad es que no, no, me pilla, me pilla, Alfredo. No es mi estilo, no es mi estilo. El mío tampoco, la verdad. No es mi estilo. Me gustan otras cosas. ¿Sí? A la jefa le gusta R.V.F.V. Estamos aquí ustedes dos, ¿eh? Como estamos en feria. Estamos en feria. Claro, ya se nota el ambiente, ¿no? La feria siempre está al humor, al cachondeo, al buen rollo, ¿no? Algo que también despues tú siempre, muy buen rollo. Bueno, claro que sí. Pues lo interesante es que en este ambiente festivo se deja uno emprender de todo. Ya que no hay, hay que dejar los problemas en casa, hay que dejar todo el trabajo, hay que dejar todo el estrés, porque ahora solamente hay que pensar en fiestear. Correcto, ciertamente, ciertamente. Bueno, además tú siempre llevas a gala ese lema de Almería para todos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que en Almería es hueco para todo el mundo. Para todo el mundo. Tú lo pones de manifiesto y pones ejemplos, ¿no? De cómo cualquier persona que llegue a esta tierra es bienvenida, bien recibida, y aquí tiene su hueco. Almería es una ciudad de puertas abiertas. Yo siempre he dicho que Almería es una ciudad donde todos cabemos, ¿eh? A mí me gustó mucho ese dicho que hace 25 años que llegué me dijeron que uno, cuando llega a Almería llora. Y si se va de Almería llora. Se va llorando. Y eso le digo yo a todo el que viene, ¿no? Por eso no te vas, ¿para qué? Para no llorar, para no llorar. Para no llorar, todo el que viene, ¿no? Y mira que causa una cosa sensacional. Yo realmente cuando salgo de Almería a otro sitio de España o viajo pues fuera por Europa, cuando llego a Almería siento que llego a casa, ¿eh? Siente uno esa tranquilidad. O cuando pasa uno la autovía que dice uno, bienvenido a Almería, y dice, wow, ya estamos en casa. Ya se relaja uno y ya estamos llegando. Ya se relaja uno y ya estamos llegando. Ya estamos en casa ahí. Cuando pasa uno fiñana o algo, ya estamos en casa, ¿sí? De verdad que Almería tiene ese atractivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que venimos de países donde hay mucho verde, ¿no? Hay mucho verde. Los latinoamericanos, durante dos, tres años seguidos tuvimos la caseta de la feria. Interesante. Pero en realidad es un trabajo muy agotador, ¿eh? Para los que llegan a la caseta. No solamente en cuanto todo el compromiso de colocarla, sino el compromiso de la gente. Y es que los latinos somos exageradamente fiestones, ¿no? Y yo creo que nos toca trabajar doble en cada caseta. Y la caseta dio mucho resultado porque también había mucho español. Claro. No, pero... Yo iba a la caseta. Además que era una novedad. Era una novedad. Pero es que ahora ya no es una novedad porque ahora la salsa, la bachata y el merengue la va a ir en todas las casetas. Exacto. En todas las casetas se va a ir la salsa. Al principio la gente iba buscando esa música caribeña, esos estilos que no sonaban en otras casetas. Pero ya Almería, como te digo, Almería ya es intercultural y Almería ya se escucha la salsa y el merengue. Y ahora sin casetas, Yari, ¿cómo vivís? ¿Cómo vivís la feria vosotros? Bueno, pues, como te decimos, el colombiano es fiastero, el latino es fiastero. Nosotros salimos a la fiesta. Nosotros donde haya fiesta ya nos encontrarán. Y como te digo, en todas las casetas tenemos cabida porque ya hay en todas las casetas salsa, bachata y merengue. Ya no hay un día especial. Antes, lo novedoso es que cuando tú ves a la gente bailando salsa y merengue, ya no es latino. Son españoles los que están bailando. Y ya a veces yo me quedo desasombrada cuando suena una música de estas y yo miro al escenario de todo y está la gente bailando españoles y los latinos sentados como mirando, como diciendo, bueno, vamos, ¿qué nos pasó a nosotros? Y yo a veces les digo, bueno, a bailar, a bailar, a bailar, ¿qué pasó? Se están dejando. Pero sí, la vivimos, la vivimos, yo creo que al igual que ustedes, ¿no? Pero intensamente porque nos gusta, porque podemos traer la familia. Y porque cada vez viene alguien nuevo y ese alguien nuevo hay que traerlo a que viva la Feria de Almería. En nuestros países tenemos fiestas, fiestas en todos los departamentos, pero no es una feria en sí, ¿no? No la feria como aquí que son siete días de feria. Nosotros tenemos fiestas o tenemos ferias muy internacionales. Es otro estilo, pero ya nos hemos acostumbrado. No, mira, que atrás me pongo el moño, me he traído mi moño, mi moño muy latino, muy colombiano y muy almeriense, ¿eh? Qué bien, qué bien. Oye, ¿y alguna vez también nos ha visto participar en la cabalgata, en la botella de flores? ¿En la cabalgata de flores? Sí. ¿También nos ha visto participar en algunos grupos? No, no, todavía en la cabalgata no hemos participado, pero ya participaremos. Ajá, bueno, pues desde aquí una invitación a que os animéis, a que os animéis. Cada vez nos vamos integrando más, ¿eh? Cada vez nos vamos integrando más a las fiestas almeriense. Ya estamos en los carnavales, estamos ya en muchas cosas. Nos falta integrarnos un poco más en la feria, aparte de las casetas en otras actividades más de la feria, ¿eh? Claro. Y que vuelvas a caseta, por favor, que vuelvas a caseta. Ah, te gustaba, ¿no? Claro que me gustaba. Y que te gustaba porque ibas a tomar el jugo afrodisiaco que teníamos. Correcto, correcto. Esa es la que te gustaba, el afrodisiaco. Exactamente, y las arepas, y esas cosas. Y, por ejemplo, esta noche, ¿qué vas a hacer? Bueno, esta tarde hemos estado en la novena feria de la mujer. Ajá. Hoy aquí, precisamente, en la caseta municipal. Después de la entrevista, pues, tenemos invitaciones a dos o tres casetas. Ah, bien, bien. Y tendremos otras entrevistas en otras televisiones. La noche es joven. La noche es joven. Oh, hombre. La noche es la noche. En Colombia es temprano. Nosotros nos vamos a adaptar el horario colombiano. No me digas. Siete horas menos, entonces estamos al horario colombiano. Yo creo que será hasta el amanecer. Ah, eso está muy bien. Ya que salí, como dice uno, ya que salí, pues, ya que salimos, ya que estamos en la noche de la feria, pues, hay que amanecer, ¿no? Claro, como cuando decían nuestros padres, no vengas tarde, no, no, voy a llegar temprano. Sí, sí. Voy a llegar como a las ocho de la mañana, que es temprano, que es temprano. Oye, qué bien, qué bien. Pues, me alegra que os sintáis así de integrado y os sintáis así de bien, porque es como debe de ser. Sí, no, que a veces, mucho, mucho latino, me he encontrado con mucho, mucho paisano que está ya, primero disfrutando de la feria con sus hijos y después ya tardan a las casetas y todo. Que tenemos algo, primero traer los hijos, luego llevarlos a casa y volver. Lo que también hay mucho latino trabajando en la feria también. También, trabajando en todas partes. En todas partes. Es una buena, es una muy buena oportunidad, hay plazas de trabajo durante la feria, ¿eh? Claro que sí. Todos estos montajes y todo. Oye, ¿podemos contar lo que me contabas también antes fuera de antena? ¿Lo de la radio? ¿Ah? ¿Lo contamos? Claro, claro, que podemos contar lo de la radio, es una provincia. Cuéntanos tú. Bueno, estoy muy contenta porque en septiembre comenzamos un gran proyecto que se llamará Latino Andaluz. Ese es un programa que vamos a hacer desde Almería y con corresponsales en cada una de las provincias de Andalucía. Ajá. ¿No? Dirigido, pues, obviamente por esta persona. Es un proyecto que presentamos a RTVA Televisión y ha gustado mucho. Entonces, es un proyecto ambicioso, pero es una manera de dar voz a todos los latinos en Andalucía, hacer una gran red. Vamos a tener mucho, vamos a tener abogados, vamos a tener nuestra música, vamos a hablar de lo que sucede en nuestros países, de lo que estamos haciendo los latinoamericanos aquí. Y de lo que estamos aportando en cada una de las provincias, ya que sea que hagamos exposiciones, conciertos, porque este año ha venido Andalucía conciertos muy importantes de artistas de mucha relevancia latinoamericanos. Entonces, pues, todo eso no lo podemos dejar pasar y que Almería sea el epicentro para hacer la voz de los latinos en Almería, en toda la provincia, en toda la comunidad autónoma de Andalucía, es un gran reto, ¿eh? ¿Y cuándo se va a emitir para estar pendiente? Bueno, creo que se emitirán los fines de semana, en las horas de la noche. Ajá. Pero ya sabemos que lo que, por el streaming, ya el horario no es en directo, ya todo el mundo será en cualquier momento. Yo creo que sería un romántico, me gusta escucharlo en la radio. Me gusta que es una primicia, ¿eh? Todavía la RTVEA no lo ha lanzado, nosotros ya lo estamos lanzando aquí, en Interalmería. Pero como le decía nuestro querido director de RTVEA, hemos dado un paso muy importante desde Almería, el presentar este proyecto para toda Andalucía. Claro que sí. Somos los primeros y eso da mucho que hablar. Por supuesto que sí. Pues ahora, de lo que hay que hablar es de la feria, así que te dejo que vayas rápidamente. Claro que sí. A ese recorrido por las casetas, ya di. Y nada, ya me contarás cómo va. Gracias a ustedes y que sigan divirtiendo de esa manera, porque a mí me gustaría trabajar como trabajan ustedes, ¿no? Divirtiéndose todos los días de fiesta. Muy guapa. Pues nada, te fichamos para el año que viene, ya está. Hombre, estamos aquí. Quedas fichadas. Amigo, muchas gracias, muchas gracias a todos los televidentes y de verdad, a disfrutar la feria. Que te vaya bien. Gracias. Y suerte con el nuevo proyecto. Y un saludo para todo el colectivo latino de nuestra provincia. Vamos a ver esas imágenes de... Vamos a ver si ya nos pueden ofrecer los compañeros imágenes de la cola enorme para esperar. Ahí tenemos imágenes. Los primeros de la fila, ¿eh? Ya entrando en el recinto para asistir al conciertazo de RVFV, nuestro paisano. Que va a congregar a unas 16.000 personas en el recinto de conciertos de esta feria. Y que, como decía antes, anunciaban que iba a tener una duración de seis horas. Yandira, seis horas del concierto. Seis. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Yandira, seis horas. El canal. ¡Gracias por ver el video! Anoche terminaba el Cultural Fest y precisamente en el mismo recinto hoy tenemos el concierto de RVFV. Habéis podido ver esa larguísima cola, creemos que como en torno a un kilómetro, recorriendo todo el perímetro exterior del recinto ferial hasta casi la autovía. Nosotros hemos podido recorrerla completamente hasta llegar aquí a las taquillas, donde ya están entrando todos los aficionados a RVFV almerienses. Son muchos y además durante varias horas se ha podido ver esa aglomeración de gente. ¡Hola, muy buenas! ¿Cuánto tiempo lleváis esperando en la cola? Pues llevamos como una hora esperando. Desde las 7 de la tarde aproximadamente. Desde las 7 de la tarde. ¿Qué tiene RVFV que tanto os gusta? Pues no sé, pues será el ritmo, será, no sé. La verdad que venimos con mucha ilusión a verlo y bueno, pues ha pasado un buen rato con todos los amigos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir preguntando. Hola, caballero. Para Interalmería, ¿qué tiene RVFV que tanto os gusta? Pues no sé, pues es un cantante de la tierra, pues se la tiene que apoyar, es exótico, es distinto a los demás. ¿Ya lo habías visto antes en directo? Sí, lo he visto en el Salinas Sound, en Roqueta y en más sitio también. O sea que ya eres un fan de Pro. Yo sí, yo siempre. ¿Cuál es tu canción favorita? Que como siempre vas sacando, pues la voy cambiando, pues todas, todas en general. Me gustan todas. Es pronto, pero ¿te atreves a cantar algo? No, eso ya sí que no. Ahí ya, ahí ya te ha pasado. Bueno, vamos a ver si conseguimos que alguien nos tanaree algo. Bueno, chicos, ¿alguien me quiere tanarear algo de RVFV? Venga, ¿cuál es tu favorita? Es que me da vergüenza cantar. ¿Te da vergüenza? ¿Y a ti no te da vergüenza? Sí, es que... no, 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 no. Bueno, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita, la de Desespero. La de Desespero. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de su música? Pues el ritmo que tiene. ¿Y las letras qué? Las letras también. O sea, ¿que te gusta todo? Sí, todo. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues ya veis que siguen pasando miles de personas. El aforo, según nos han comunicado, es de 15.000 personas y apenas queda un taquito de unas 50 entradas. La taquilla sigue abierta, pero os recordamos que el concierto empieza aproximadamente a las 9 y media de la noche. Vamos a ver si conseguimos hablar con más aficionados. Si os dais cuenta, la media de edad es súper joven. Son muchísimos los chavalines muy jovencitos que han acudido hasta el recinto ferial. Hola, chavales. ¿Venís a ver a RVFV por primera vez o ya lo conocíais? No, yo voy a verlo por primera vez. Él no lo sé. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Pues cómo canta, su canción, el ritmo que tiene y pues nada, que me gustan mucho sus canciones y me gusta escuchar su música. ¿Serías capaz de tararearme algo o cantarme algo? No, yo para la voz muy mal, yo no canto. Bueno, o el ritmo al menos. ¿El ritmo? Pues a ver, conozco varias canciones, pero no. ¿Algo que a ti te guste? No, no sé. Nada, que no hay manera, que no se arranca. Si es que es temprano, si es que es temprano, Alfredo y Andira, ¿qué vamos a hacer? Todavía no ha empezado la música, todavía no ha empezado la marcha, aunque desde luego ellos, muchos de ellos van a llegar ya un poquito cansados. Bueno, vamos a ver si te parece mi compañero Fran, vamos a acercarnos hasta la puerta a ver si podemos adivinar alguna imagen de dentro del recinto. Si nos lo permiten, que yo espero que sí. Vamos a acercarnos, ya si os podéis dar cuenta de que la seguridad es importante, se van cacheando a todo el mundo, precisamente para que no pase nada de cristal dentro del recinto, ni nada que pueda ser peligroso. Bueno, chicas, ¿es la primera vez que venís a ver ARVFV? No. ¿Ya la habéis visto antes? Sí. ¿Sois fans fans o...? Sí, sí. ¿Qué es lo que más os gusta? No sé, todo, su música, todo. Cantadme algo, la canción que más os guste. ¿No consigo que nadie me tararee o me haga algún ritmillo de él? No, no. Nada, que no hay manera. Bueno, Alfredo, no sé si te conoces alguna, yo siento decirte que no. Sé que es un almeriense de pro que lleva varios años ya súper famoso en el panorama nacional e incluso internacional, pero no hay manera. Bueno, pues nada, que lo disfruten muchísimo ellos y ya también lo averiguaremos nosotros. Sí, hasta luego. Hasta luego. La verdad es que no me sé ninguna canción de ARVFV que le vamos a hacer. Entiendo a estos muchachos, pero seguramente va a ser un conciertazo, claro que sí. El conciertazo de la feria, uno de ellos. Está todavía por venir Manu Carrasco y está todavía por venir el de la Ocal y el de Melendi. O sea, que todavía queda mucho por delante. Bueno, ha venido a verme el responsable de la organización de productores pesqueros de Almería, José María Gallar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por venir. Porque el producto de nuestro mar es sin duda protagonista también de la feria. Cuando vamos a los ambigúes, cuando llegamos a las casetas, cuando salimos a comer estos días o cuando intentamos agasajar a quienes vienen de fuera a visitar nuestra feria, a conocerla, pues le presentamos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues los productos que tenemos en el mar, ¿no? Y eso sabéis mucho vosotros. Por supuesto. Nos dedicamos a capturarlo y para que os podáis degustar, ¿no? Tanto es así que habéis iniciado hace ya algunos meses, pudimos contarlo en nuestro programa Magazine, una campaña promocional de la marca propia de Gamba de Almería, ¿no? Sí, el 7 de julio hicimos la presentación en el Teatro Apolo, la presentación a nivel, digamos, a la sociedad de la marca Gamba Roja Almería, una marca que ya teníamos registrada hace años, pero bueno, que ha llegado el momento de potenciarla porque tiene que poner en valor el trabajo de nuestra gente que sale todos los días al mar, que todo sacrificado que es. Y bueno, como tú dices, los productos de la tierra son los que quedan de valor, producto cero, kilómetro cero, de proximidad, y lógicamente la joya nuestra es la Gamba Roja. Sin lugar a dudas. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe apreciar cuando viene a Almería, o cuando la come fuera de Almería, que la Gamba de Almería es un producto notable y de primera categoría. Por eso quizás el hecho de enmarcarlo en una denominación que permita, pues eso, comprobar y saber que uno tiene la garantía que está comiendo, está consumiendo calidad. Sí, efectivamente. A diferencia de los productos agrícolas o vinícolas en el mar, al tener una denominación de origen es prácticamente imposible. Entonces lo que hay que dar es, desde el propio sector, dar una garantía a través de los comercializadores, del sistema del canal ORECA, de la restauración, de que la Gamba que tú estás comiendo es una Gamba que tiene su origen en Almería. Lógicamente eso va con un reglamento trabajado, contamos con la colaboración de la Asociación de Hostelería, y bueno, en los próximos meses ya se verán en los distintos restaurantes y bares de Almería, el distintivo, el certificado de que esa Gamba que se está consumiendo es de Almería, puesto que en el mercado hay muchas Gambas, ¿no? Y toda, lógicamente, no es como la calidad que tiene nuestra Gamba. ¿Qué caracteriza la Gamba de Almería? Bueno, la caracteriza, como te he dicho antes, que es un producto de proximidad, que hoy están pescando los barcos y mañana lo tiene en la pescadería, en el restaurante, su color rojo, por eso Gamba roja, la intensidad de su sabor, y bueno, los diferentes tamaños que nos hacen, también porque el Mediterráneo es un mar cerrado, como todos sabemos, y da un sabor especial, marisco, con diferencia, sin desmerecer los productos gallegos ni del Golfo de Cádiz, pero el Mediterráneo tiene un sabor mucho más intenso a mar que el resto de océanos y mares que nos rodean la península ibérica. Entonces, es una especie que luego, también por su valor energético, el 80% es agua, y luego nos ha demostrado, tiene mala fama con el tema del ácido úrico, todo lo contrario, te regula el colesterol, te regula el ácido úrico, y lo que sí te aseguro es que te hace mucho más feliz cuando te come un plato de Gamba. De hecho, más de uno y más de una, ahora mismo, mira, tiene que morir, más de uno y más de una, está ahora mismo escuchando y diciendo, bueno, para mañana tenemos que ir a por unas gambicas. Pues eso está hecho, porque mañana la flota pesca, ¿no?, entonces el martes en las distintas pescaderías, en los centros comerciales, a través de la plataforma nuestra del Barco a la Mesa, pues cuando quieras lo tengáis. Y bueno, como bien sabéis, también tenemos una campaña promocionada en feria. Eso te iba a decir que en feria también se va a dejar notar, ¿no? Sí, ya lo hicimos el año pasado y lógicamente la semana grande de nuestra ciudad, lo grande de la ciudad tiene que estar presente, que es la Gamba Roja. El día, el jueves lo hacemos en el kiosco María Morena de la Plaza de Virgen del Mar y el viernes en el restaurante El Parque, del Parque Nicolás Almero, a unos precios populares que, bueno, la verdad es que la base es una... El año pasado fue un éxito, se consumieron más de 100 kilos de gamba y este año, bueno, pues esperamos la tía. Con lo cual está demostrado que no es mala para la salud y eso del ácido úrico, porque si no lo hubiésemos con las autorrecárdenas el año pasado. En absoluto, ya te digo que está científicamente comprobado que te regula el colesterol, es bueno para el ácido úrico y como te he dicho antes, lo hace mucho más feliz. Y decías que además se van a iniciar actividades y acciones en diferentes restaurantes a partir de ahora. Sí, en la feria tenemos en estos dos sitios, también en la muestra gastronómica que hacen los chefs de Almería, hay una jornada dedicada a la gamba roja, lógicamente nosotros ponemos el producto y bueno, a lo largo del año, en las fechas más significativas, para Navidad también haremos una campaña de promoción, Semana Santa, coincidiendo con los hechos más populares y bueno, que la gente sale más también al tema de hosteles y la restauración, porque tenemos que ir también de la mano de ellos, en esos sectores que lo estamos pasando muy mal con el tema de la pandemia, todo lo que nos vino detrás y tenemos que ir sacando la cabeza. Este es claro que son momentos en los que la ciudad saca sus mejores galas, pues habrá que sacarlas todas, también la gastronómica. Efectivamente, además como eso no hay nada mejor que eso, tenemos la suerte que el sector primario, el campo y ahora la pesca, Almería, es una potencia en ese sentido, lógicamente tenemos que aprovecharlo. Porque por ejemplo, ¿la gamba de Almería hasta dónde viaja? Bueno, la gamba de Almería viaja por toda España, la verdad es que a nivel internacional tampoco nos preocupa mucho, porque los guiris que vengan a España a comérsela... Que vengan a comérsela aquí. Pero bueno, la gamba roja la tenemos en toda la ecografía nacional, está muy potenciada en la zona de Levante, por el tema turístico, bueno, estamos entrando ya también en Madrid, y en Galicia también tenemos ya una serie de clientes fijos, porque lo bueno que tenemos que cuando lo prueban una vez ya no son capaces de dejarlo. Es adictiva, ¿no? Es adictiva, ¿no? Es adictiva. Bueno, pues que siga así, que siga así. Bueno, pues esta feria a consumir gamba de Almería, y sobre todo muy pendiente de ese distintivo que a partir de ahora van a lucir los establecimientos que la van a poner sobre la mesa, para que sepáis que estáis comiendo, consumiendo calidad. Gamba, criada, nacía y engordada en la costa de Almería. Y mientras tanto, José María, entre gamba y gamba, ¿un poquito de feria o no? Sí, bueno, todos tenemos la sana costumbre de que el jueves y viernes la flota para, porque también la gente tiene que, bueno, que disfrutar de la familia de estos momentos, con los amigos también, y siempre ya muchos años, que ya como te digo, los últimos dos días de feria la flota para, todo el mundo descansar, y a divertirse, que también toca. Oye, pues no me lo conocía ese detalle, qué bien, qué bien. Sabemos hacer las cosas, intentamos hacer las cosas bien. Lo lleváis demostrando muchos años, ¿no? La verdad, la verdad, que sí, la gente de la mar tiene un mérito inconvasionable por el trabajo, que es muy esfuerzo que tienen diariamente, y bueno, también el hombre se merece su ratico de absurdo y pasarlo en familia. No olvidemos que son familias enteras que viven de esto, que con buen tiempo, con mal tiempo, con buen amar, con mal amar, están ahí capturando, por ejemplo, estas gambas que después a nosotros nos gusta degustar en nuestra mesa, ¿no? Pues bienvenecido ese descanso y ese ratico para la feria. Mientras tanto, recuerdo a consumir gamba de Almería. Atentos, si es otro sitio, nada, de Almería. Por supuesto. María, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. A disfrutar de la feria. Y de la gamba. Totalmente. Y de la gamba. Es la primera vez que nos gusta que alguien nos dé la gamba. Oye, las cosas como son. Bueno, me voy con Michel precisamente a hablar de pesca. Porque la pesca también está presente en la feria como una actividad más. De hecho, hay un certamen de pesca deportiva. Y Michel ha estado allí comprobando cómo se desarrolla. Y ha podido charlar con Cristóbal López, organizador de este certamen. Y también, Alfredo, en la feria se pesca. Hay un certamen de pesca deportiva. Estamos con su organizador. Acaban de entregar los premios. Muy buenas, Cristóbal. Hola. Cristóbal López. Buenos días. De esta asociación Almería Pescadora, ¿no? Sí, señor. Almería Pescadora Club. Exactamente. Alpe Club. Alpe Club. Acabáis de entregar los premios. Ha sido una noche muy intensa, ¿no? Ha sido una noche intensa. Sobre todo, muy buena noche porque hemos tenido, afortunadamente, un clima muy bueno. No ha hecho nada de viento, ha hecho una temperatura muy agradable. No han salido demasiadas piezas como otros certamenes, pero sí se ha ganado con 6 kilos. Se han sacado algunas piezas de bastante calidad. Y como siempre, todo el año, pues con la asistencia, este año en concreto han venido 13 campeones del mundo. De los cuales, tres de ellos son actuales campeones del mundo. Así que hemos tenido un buen torneo. Me decías casi 60 equipos, ¿no? Que son unos 120 personas, un poco menos. Son exactamente 120 personas las que estaban inscritas. Un equipo se ha descolgado por motivos personales. No han podido asistir y realmente han asistido 59 equipos de Andalucía y parte de España, como todos los años. Es la 41 edición de este certamen andaluz de pesca deportiva. Tú decías antes que esto va rodado. No hace falta mucho trabajo, aunque sí, ¿no? Bueno, no es que no hace falta. Hace falta mucho trabajo. La ventaja es que ya es una inercia de muchos años y está todo más o menos controlado. Lo único que necesitamos es seguir contando con el mismo apoyo que hemos contado hasta ahora del Ayuntamiento, patronato de deporte, en el cual aprovecho para agradecerle a ellos la colaboración y que no lo hacen muy fácil, francamente. Encima pescan en la playa de San Miguel, en Cabo de Gata, más o menos. Sí, señor. Paraíso, paraíso. Eso tiene que ser, digamos, el reclamo, ¿no? Eso no hay más. Estás pescando en 19 de agosto en la playa de San Miguel, con la noche de estrellas que hemos tenido, la noche de captura y el clima que hemos tenido, realmente se queda. Eso se queda para siempre. Tú que estabas ahí atrás, ¿había muchas capturas o no? Sí, ha habido muchas capturas. Sí, es cierto de que, como en todas las playas, y esta playa también lo identifica así, siempre va por zonas. Puede cambiar en 100 metros el escenario de la playa y sacar especies diferentes o sacar muchos o no sacar nada. Eso ya también es el azar de cada uno, más luego también la habilidad que tienen la gente que viene, puesto que, como he dicho, vienen 13 campeones del mundo. Que, por cierto, como todos los años, normalmente entre los 10 equipos primeros se meten todos ellos, porque por algo son campeones del mundo, está claro. No se trata, en fin, esto no se trata de suerte. Esto se trata de habilidad y fuerza, puesto que hay que lanzar algunas veces más de 220 metros, con dos o tres cebos, y eso es para eso que está muy preparado, mucho entrenamiento y dedicación a esto, al fin y al cabo, un deporte. Había premio al que capturaba más, también al que capturaba, digamos, la presa más pesada. ¿Te acuerdas de cuánto ha pesado o no? Sí, sí, ha sido una lubina con 964 o 69 gramos exactamente lo que ha pesado. Han salido varias, pero esta ha pesado 10, 15 gramos más que otra, pero sí ha sido una lubina. Sí, eso ha sido el trofeo de pieza mayor. Luego estoy viendo que habéis hecho vuestra camiseta, como siempre, conmemorativa, y me gusta mucho el lema de por las playas limpias, muy importante. Este es el eslogan de Alpe Club, por las playas limpias. Tenemos que luchar todos por eso, ¿no? Yo creo que, afortunadamente, la gente está muy mentalizada en el tema de las playas limpias. Lo único que pasa, como siempre, se dice que una manzana podrida se ve en el cesto y lo demás no se ve. Pero vamos, que en línea general, al menos los pescadores deportivos, sí lo tenemos clarísimo por las playas limpias y dejar el puesto más limpio de lo que te lo encuentras. Y yo creo que en el mundo de la orilla de la playa, como del monte, los que realmente cuidan más el entorno son los propios pescadores deportivos o los propios cazadores deportivos. Es mi impresión, vamos, es mi certeza. ¿Para acabar ya pensando la 42 edición, el año que viene? Sí, sí, la 42 edición hace 10 minutos que ya está en marcha. Así que lo que hace falta es que todo vaya como siempre, que nos podamos ver todos de nuevo, que la asistencia siempre, afortunadamente, la tenemos garantizada, puesto que ya he dicho que es una inercia muy larga, es una prueba muy longeva y ya lleva su inercia. O sea que ya está, vamos a descansar un poquito, una semanita y luego ya empezaremos como siempre, como todos los años, nuestras reuniones, nuestros patrocinadores y nuestra organización. Te dejamos descansar, Cristóbal. Y yo a vosotros. Muchas gracias. Me quedo aquí con vosotros hasta que queráis. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues Alfredo tiene que descansar, Cristóbal y todos, ¿no? Porque se han ido corriendo porque van toda la noche pescando, que les gusta, pero también cansa un poquito. Bueno, gracias, Michel. Gracias por estar un día más ahí al pie del cañón con las actividades que ocurren y que se suceden en Almería estos días con motivo de la feria. Yandy, ¿te dices al principio que vas muy guapa? Sí, me lo has dicho, claro. Todos los días, como línea general, vas muy guapa. Pero hoy además es que te has puesto, amor. ¿Cómo te has puesto? Pues me he puesto, pues mira cómo me ves. Pero que no es cosa mía, que es gracias a Artesanía El Rocío, que es que tiene unos trajes espectaculares. Yo te he dicho antes que sí, que vale bien, pero la percha también es la percha. Sí, sí, pero bueno. Cosas como son. Todo tiene su aquel. María José Alcaide, buenas noches. Muy buenas noches. A que la percha hace también. Eso es lo principal. O sea, yo me pongo ese vestido y ya me digas, ¿tome? Hombre, pero también te quitaría unos poquitos de kilos. Te dejaría precioso. Cuando tú quieras, pasa por allí, que ya verás tú cómo te pongo uno. Sí. Vaya. Que adelgaza el... Te adelgazan, te adelgazan. Qué barbaridad, oye. Fíjate, no lo habías pensado tú. No había pensado yo eso. Mañana abro la piel, allí te quiero ver. Oye, gracias por venir un año más. Gracias a vosotros por invitarme. Y gracias también por darle un poquito de color al programa, ¿no? Sí. Vistiendo así de guapa a Yandira. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, cuando la he visto, he dicho, está preciosa. Pero además, es un diseño muy original, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque mira, tiene un escote diferente, la falda es lo que se lleva este año de un solo volante, que cada vez queremos menos volantes, y la verdad tiene un tejido, yo diría que de lo mejorcito, porque es una licra tipo neopreno, que estiliza mucho, no pesa nada y es cómodo de llevar. Efectivamente, doy fin. Y te puedes bañar con él, el neopreno. También, también, también. Y si te cae un cubata, te resbala. Es antimanchas. Justamente. Pero no te preocupes, eso no se cae nunca. No, no. Eso se ve. Hay habilidad para agarrarlo antes de que se caiga. Muy bien. Claro que sí. Bueno, pues vestidos como este, se pueden encontrar en tu tienda lo que quieras. Lo que tú quieras. Y de todos los precios, de todas las tallas, de todos los colores, lo puedes hacer como tú quieras. Vestirse de flamenca ha dejado de ser un problema para la cartera. Yo recuerdo hace muchos años, que había gente que se pedía un préstamo para poder comprarse un traje. Pues la verdad es que sí. Y hasta incluso para venir a la feria. Claro, claro. Hoy en día no. Las carteras las tenemos más llenas. Y los trajes valen menos. Ajá. Quiere decir que todos están dentro del alcance de uno, puesto que lo puedes comprar a partir de unos 150 euros. Ah, qué bien. Hasta 500 euros tienes trajes. Mira, estás viendo imágenes. Esta es tu tienda, ¿no? Esa es mi tienda. Esa es mi tienda. Es que es una preciosidad la tienda. La verdad es que... Yo que fui a grabar esas imágenes... Y digo yo. Una maravilla. ¿Has visto la sección de mini trajes? ¿Perdón? ¿La sección de mini trajes la has visto? Sí, la he visto. Es que... ¿Te quedaría un ratito ahí mirando? Hemos bicheado para cuando... Claro. La pequeña más grande. Ya sabe ella dónde tiene que venir. Efectivamente. Y yo atenderla bien. Toda una vida dedicada a esto, ¿no? Pues la verdad es que sí. Mira, ya vamos camino de 40 años. ¿40 años? Sí. La fundadora fue mi madre. Porque mi padre, por ejemplo, ha sido sastre. Sí. Ha vestido a todo el mundo del caballo. Pero mi madre fue la que fundó Artesanía El Rocío. Y gracias a ella, pues yo estoy aquí. Porque, vamos, ella confía en mí. Sigue estando, aunque está detrás mía. Pero sigue estando. Me apoya. Y gracias a ella, pues, hombre, yo tengo lo que tengo hoy en día. Y eso es la agradecencia. O sea, somos seis hermanos, la que lo he seguido prácticamente he sido yo. Pero sí que es verdad que si no hubiera sido por ella, pues yo no estaría ahora mismo aquí. Seguramente. Porque todavía la sigo teniendo detrás mía, aunque no es visible, pero la sigo teniendo y apoyándome. Qué importante es eso, ¿eh? Eso es muchísimo. Muchísimo. Eso es lo que me da fuerza para seguir todas las dudas. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Vicenta Cartilla. Vicenta, un beso enorme desde la tele. Pero le llaman Chenti. No le gusta Chenta. Le gusta Vicenta, pero es Chenti. 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 Chenti, amiga nuestra, un beso muy grande desde la tele, ¿eh? Y no dejes de estar nunca detrás de tu hija. No, no, es. Apoyando y ayudando. Desde luego. Y seguramente muchas de las clientes que pasan por tu tienda son clientes que ya tu madre tenía. Ahora vienen sus hijas, ¿no? Vaya, y que me dicen, tu madre me vendió hace 30 años el traje, tu madre me vendió. Digo, pues sí, sigue estando. Digo, gracias a Dios, sí. Claro que sí. Lo que va a sacar ahora ya, pues le gusta a uno disfrutar de la jubilación. Claro, hombre. Y entonces se mantiene. Merecida. Justamente. Pero no deja de venir, de echar un vistazo, de ver cómo está el negocio. ¿A que te regañes? No. ¿No? No, no. ¿Y esto porque la has puesto así? No. ¿Y esto porque no? Gracias a Dios en ese aspecto nos lo llevamos bien. Lo llevamos bien. Eso está bien. Oye, y en esto del traje de flamenca, tanto para chica como para chicos también, también hay tendencias y tal. Ahora mismo, ¿qué es lo que se lleva? Pues mira, se lleva todo. Prácticamente la gente cada vez, es lo que te he dicho, que haremos un traje que pese poco, que luzca mucho. Entonces se lleva mucho la organza. La organza para darle vuelo a los trajes, sobre todo la parte de abajo. Lo puedes cargar más o lo puedes cargar menos. Todo es, depende de la clienta. Uno siempre enfocamos a qué es lo que le puede ir, que no la achique, que le haga delgada, como siempre vamos mirando. Pero se lleva prácticamente todo. No podemos limitarnos en nada. Lo que sí este año he observado, vamos, y se ha visto en la Feria de Sevilla que se ha llevado mucho el mantón de Manila. El mantón de Manila, hacía tiempo que lo dejamos atrás, puesto que hacía mucho calor y no nos queríamos poner nada encima de un traje para que no nos agobiara. Y otra vez ha vuelto la tendencia del mantón de Manila. Mira qué bien. Pues sí. Que no se pierdan, que no se pierdan las costumbres. Y ese tabú que hay ahí de, no, es que es incómodo para estar en la Feria y tal. No, para nada. Tú no vas incómoda, ¿no? Yo voy comodísima, la verdad. Para nada. Lo estoy escuchando y yo la verdad es que estoy comodísima. No da muchísimo calor el tejido. Es verdad que hay tejidos que son más gruesos, más pesados. No pesa nada, es muy cómodo. El que lleve solo un volante está muy cómodo para sentarte. No aprieta la barriguilla, la chichilla no sale. Así que, perfecto. Se ha quedado estupendo. Oye, ¿y el chico almeriense también se viste o no? Pues mira, se viste menos. ¿Qué pasa ahí? Pero, porque mira, este año, mira, el año pasado, por ejemplo, yo vendí mucho más para chicos que este año, pero también sí que es verdad que este año el calor que ha hecho en Almería, yo pienso que todos los años siempre no hemos quejado de calor, pero como este año, yo creo que este año ha hecho un poquito mella en los hombres y ha dicho yo no me pongo nada. Hay que hacer traje corto a la sisa, hay que hacer. O pantaloncito corto, con tirantitos, pero mira, es cuestión de planteárselo. Mira las modas cambian y oye, hay que buscar tendencias. Efectivamente. Bueno, recordamos que mañana, por si alguien todavía... Mañana es la batalla de flores. Mañana es la batalla de flores. Que se presta mucho. Uh, mañana tengo yo una en la tienda. ¿Seguro? ¿Seguro? No, segurísimo. Quien me esté viendo dirá, mañana tengo que ir a por el traje. Claro. Como no estar pendiente. Claro. Y me estarán viendo y me lo estarán diciendo. Pues mañana, desde las 10 de la mañana... Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, yo estaré en Artesanía del Rocío. Madre mía. En la avenida La Estación 18. Qué barbaridad. ¿Vas a hacer un maratón mañana? Vaya. Desde luego, esto es como los roscones de raya. Que se venden el mismo día. Apurando al último minuto, como siempre. Claro, lo bueno es que queda todavía por delante mucha feria. Y estamos a tiempo todavía. Si no hemos caído o nos ha dado pereza, lo mismo después de esta conversación, os habéis animado. Pues que sepáis que estáis a tiempo de poder lucir un buen traje. Yo animo. No me quiero olvidar que hoy es el cumpleaños de mi hermana, que es la presidenta de las mantillas. ¿Qué me estás contando? Sí, mi hermana Maricarme, que hoy cumple año. ¿Maricarmen es tu hermana? Mi hermana es Maricarme. Y cumple hoy 53 años. Aunque no le guste que lo diga, pero como está muy bien, muy bien, yo lo voy a decir. Pues la has liado. Los baños no se dicen. No, no, yo sé. Maricarmen, un beso enorme desde aquí. Maricarmen tiene que venir una noche esta por aquí. La tengo que llamar para que se venga. Porque lo que están haciendo con las mantillas también es muy importante. Muy bien, muy bonito. Y espero que vaya todo adelante. La gente se anime. Y otra de las cosas que teníamos un poquito apartado, como el mantón de manila. Sí, sí, sí. Y oye, para mí, Chapo, me gusta mucho llevar una mantilla a unos toros. O una feria de mediodía en un carruaje y se está perdiendo. A ver si volvemos otra vez a lo de antes. Sí, señor. Pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. No, estoy en tu casa. Ah, muchas gracias. No hay ni que llamarte. Tú ya el año que viene, vienes directamente. 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 Muy bien. ¿Tú te presentes? ¿Aquí me vas a tener el año que viene? Lo firmamos ya. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualas noches. Y que te vaya bien mañana. Muy bien. Eso espero. Yo voy a tener que ser un tupper para comer algo. Bueno, algo comeré. Bueno, pues vamos a ir a publicidad. Vamos a ver unos anuncios. Son los mejores de la televisión mundial. Siempre lo digo. Pero de un feria, imaginaros. La cosa es doblemente mejor. Y venimos enseguida. Hasta ahora. Gracias.